Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropecía, y Jesús dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó, ¿Está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano el enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos, les preguntó, ¿Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. ¿Palabra del Señor? Me decía una señora, Oiga Padre, yo veo pues todo lo que usted hace. Veo cuánto se entrega, veo cómo se desvela, veo el esfuerzo que pone por organizar todas las cosas, las procesiones, los eventos, los conciertos, los congresos, las fiestas patronales, vamos a llamarlos así. En fin, veo que usted se esfuerza muchísimo. Pero Padre, no lo va a creer, hay muchas personas que hablan muy mal de usted. Y ya sabe Padre, frente a su cara dicen cosas muy bonitas, pero pues no sé, siento como el deber de decirle que no todos hablan bien de usted. Aquella persona como que me lo decía muy preocupada. Y la verdad se sorprendió cuando yo le dije, ¿sabe qué? No me preocupa lo que digan. Porque como voy a decir con mis propias palabras, aquella misma frase que un obispo un día dijo. Hablaban mal de él y dijo, Después del Papa, todo me viene guango. Bueno, pues yo voy a decir también, añadiendo algo, Después de Dios, todo me viene guango. Creo que este evangelio nos revela esa idea. Después de Dios, me viene todo guango. La verdad, nadie de nosotros es perita en dulce. Ni tú, ni yo, ni nadie. Porque no podemos dar gusto a todos. Así es de que si nos esforzamos por dar gusto a todos, con alguno vamos a quedar mal. Sin embargo, Después de Dios, todo me viene guango. Como para decir que sólo a Dios hay que dar gusto. Y nada más. Nos encontramos en este evangelio, fariseos que son como espías. Fariseo importante, porque aquí dice el evangelio que hay un fariseo importante. Y que además es en su casa el anfitrión de la persona más importante que tú podrías tener en tu casa. El anfitrión de Jesús. Después tenemos a este enfermo. Todos los personajes son importantes en este pasaje. Pero pienso yo, primero en Jesús. El evangelio nos dice que era sábado. Después nos dice que Jesús fue a casa de uno de los principales fariseos para comer. Ya tenemos dos cosas importantes. Ya tenemos aquí que se trata de un sábado. Es decir, un día en el que por obligación, por ley, hay que descansar. Hay que dedicarle al Señor. Y Jesús aprovecha este día para estar en la casa de uno de los fariseos principales. Tenemos a un Jesús cumpliendo, sí, con un deber. El deber de atender a los más necesitados. Y fíjate bien que no siempre los más necesitados son los que aparentan necesidad. A veces los que no aparentan necesidad son los más necesitados. Y Jesús que mira el corazón va detrás, no del que aparenta tener necesidad, sino del que de verdad tiene necesidad. Y este fariseo principal, importante, es visitado por Jesús. Y en una de las cosas, cuando se arreglan los negocios, en las comidas. Jesús también sabe aprovechar las comidas para volver y hacer volver a la casa del Padre a los hijos que se han perdido. Pero ya sabes, mientras Jesús está haciendo esto y es un deber, tú y yo debemos aprender a dedicar tiempo a los que no aparentan tener necesidad, pero de verdad la tienen. Por ejemplo, si ponemos el caso de algunos de tus hijos, quizá a lo mejor tú dices, este hijo va muy bien, este hijo es muy bueno, este hijo es muy cumplidor, este hijo saca buenas notas. Ah, pero este hijo es muy callado, nunca habla, se la pasa encerrado en su habitación, no sale de casa, parece estar cumpliendo con todos sus deberes. No será este el que no aparenta necesidad, el más necesitado, puesto que se cierra y se encierra en sí mismo como una concha, como una tortuga debajo de su cascarón. Y nadie puede hablar con él, nadie habla con él. A lo mejor el afecto y el cariño es una necesidad para este niño, para este joven. Sin embargo, tú, pues a lo mejor mamá, papá, estás atendiendo a aquel que tú dices que está perdido. Recuerda el pasaje del hijo pródigo. ¿Quién tenía más necesidad? Quizá ya tenga la respuesta, sí, me vas a decir el hijo pródigo. Por supuesto que el hijo pródigo tenía necesidad, pero aquel que no aparentaba necesidad, que era el hijo mayor, que estaba viviendo en casa, supuestamente muy cumplidor, supuestamente sí hacía todo lo que el padre le decía. Pero cuánto, cuánto amor necesitaba vivir en su corazón. Estaba viviendo mezclado y ahogado casi en el amor y no aprendía a amar. Por eso Jesús, que mira el corazón, va detrás del que no aparenta necesidad, pero la tiene de verdad. Este corazón de Jesús, que es el corazón de Dios, es maravilloso. A mí me encanta por eso, porque siempre me sorprende. Nunca me sale con las cosas iguales, nunca se repite. Como tú y yo, nunca nos debemos repetir cuando decimos amar a una persona. Nunca le debemos hacer las cosas por rutina, sino amar espontáneamente, amar dándolo mejor, amar en cada instante con lo mejor que tenemos. ¡Qué hermosa lección de Jesús! Y Jesús no andaba mirando si iban a decir que quería a los principales, que andaba con gente de buena vida o de mala vida. Jesús iba detrás donde el corazón tiene necesidad. Pero además Jesús, dice aquí en el Evangelio, que se sentía espiado. Ahí había en esa casa más fariseos, que no eran principales, o a lo mejor eran tan principales como el otro. Sin embargo, no estaban como anfitriones, ni tampoco estaban con el corazón abierto a que Jesús entrara en ellos. Estaban como espías, como a la cacería, a ver en qué lo agarraban, a ver dónde estaba el fallo. Y claro, Jesús, que sabe bien y conoce el corazón, y que los está mirando desde dentro, no nada más por apariencia, sino desde dentro, descubre su capacidad de espías más que capacidad de amar. Y mientras Jesús, que mira el corazón, los ve, les dirige estas palabras. Oigan, ustedes, no les dice, oigan, ustedes espías, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Está permitido curar en sábado o no? Una pregunta, precisamente relacionada con aquello que andaban queriendo espiarle, a ver si cumplía o no cumplía con la ley. Siempre era la acusación que querían echarle, este no cumple con la ley. Y ya sabes que para un israelita, no cumplir con la ley de Moisés, pues era como, pues ser un marginado, ser uno que ya había abortado de su misión de verdadero israelita. Podría ser ya categorizado como un hereje. Eso es lo que querían encontrar en Jesús. Pero Jesús, conociendo el corazón, y sabiendo que andaban de espías, les propone una pregunta. ¿Está permitido curar en sábado, sí o no? Yo no sé por qué no respondieron estos espías. Si tan espías eran, si tan conocedores de la ley eran, ¿por qué no respondieron? Ah, no respondieron. Se me ocurre, por dos razones, podría haber más. No respondieron, porque a lo mejor ellos mismos también, que son tan amantes de la ley, de boca para afuera, faltaban a la ley de verdadero corazón. ¿Cuántas veces nosotros somos como así? Fariseos también. Es decir, de boca para afuera somos verdaderamente cumplidores, y decimos que hay que cumplir. Y en el corazón andamos fallando. ¿Cuántas veces nosotros, papás, sí, tú, papá, que me estás escuchando, nosotros somos los primeros que les decimos a nuestros hijos qué es lo que hay que hacer? Hijo, ve a misa. Hijo, ve a comulgar. Y nosotros, tristemente, de corazón para adentro, ni vamos a misa, ni comulgamos. Y si vamos, estamos de fuera, de boca para afuera, porque estamos ahí casi como momias. Nuestros hijos quisieran ver en nosotros y nos miran a ver eso, que nos respondemos a cada una de las invitaciones del sacerdote. Y luego, cuando toca cantar, también como que nos miran. ¿No se han fijado ustedes que sus hijos mismos están mirándoles cada vez que pasa algo en la misa? Y, por ejemplo, viene el sacerdote y quisiera invitarnos a rezar en el Padre Nuestro, y uno se estira la mano, otros no, te ven a ti, que te haces como el sordo, como el ciego. Es que el ejemplo es importante. Andar como espías, y después, casi, casi, sentirte espiado. Tú andas como espía del sacerdote y criticándolo, o de Cristo también, y criticándolo, y resulta que te espían tus propios hijos. ¡Qué tristeza! ¿Es lícito curar en sábado, sí o no? Y se quedaron callados. Pero también puede ser que se quedaran callados porque, ¡ay, ay, ay! Ya no sabían por dónde salía Jesús. Hacía preguntas y, ¡ay! Cada vez les metían más problemas. Mejor se quedaron callados. Según aquello de que, mejor no abrir la boca para no cometer errores. Jesús, entonces, al no encontrar respuesta, se sintió con toda libertad, así, en el silencio de aquel momento, de extender su mano y de curar a aquel enfermo, dice aquí el evangelio, de hidropecía. ¡Qué palabrota, verdad! Y tú dirás, ¿y qué es eso? Bueno, lo voy a decir con una sencilla palabra, simplemente, un enfermo que se le acumulaba el agua en los tejidos, que tenía una disfunción, qué sé yo, en su organismo, y por tanto, acumulándose en sus tejidos el agua, pues, tenía problemas de corazón, tenía problemas de pulmones, quién sabe. O sea, Jesús se compadeció de aquel enfermo, se compadeció, la palabrita que vive tanto Jesús, el comportamiento que vive tanto Jesús, acompañar en el dolor a cada uno de los enfermos. Déjate acompañar por Jesús. Jesús está, sí, junto a ti, quiso estar en la casa de este fariseo, porque lo veía con el corazón abierto. Quiere estar también en tu casa, porque quiere verte con el corazón abierto. Pero, a corazón abierto, Jesús siente la libertad de entrar. A corazón abierto, Jesús siente la libertad de entrar. ¿Cuándo tú dejarás al Señor tu corazón abierto, yo cuándo se lo dejaré? Es una pregunta, ¿qué me hago, qué te hago? ¡Ay, cuánto duele abrir el corazón para que Jesús se pueda pasear libremente por él! Tampoco esos fariseos espías que estaban ahí respondieron después de que el milagro Jesús lo hizo. Y por tanto, Jesús les pone otra pregunta, todavía más complicada, porque no quedaba así en abstracto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es lícito curar en sábado o no? Ahora Él les dice, oigan ustedes, cuando se les cae un animal, el buey, el burro, al agua y se les mete ahí en el barro y se les estanca. Oigan, ¿no van ustedes a sacarlo, aún siendo sábado? Esto sí que fue ya más agresivo. Y es que Jesús, Jesús detesta la hipocresía, detesta la insinceridad, detesta al hombre cuando quiere obrar con dos caras. Y cuando tú obras con dos caras, entonces sí que te anda preocupando con unos quedar bien y con otros. Dios, ¿ves cómo Jesús se entrega con gusto a todos, aunque acaba por no dar gusto a todos? Y es que no se puede dar gusto a todos, porque nadie es perita en dulce. Por eso Jesús, al igual que digo yo, se podría decir que Jesús diría lo mismo que digo yo. Después de Dios, después de Papá Dios, después de Dios Padre, todo me viene guango. Ojalá así sea en tu vida, que todo te venga guango, después de lo que diga Papá Dios de ti. Amén. Amén.